Gracias. 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 Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 Si, 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 si. Si, 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 si No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Y en todo el mundo se trata dónde está la verdad. Y en todo el mundo se trata la verdad. Y en el mundo se trata la verdad. Estábamos de un hombre. Estaba de ese hombre. No tuvimos cuenta la verdad. Este hombre está tan feliz. Por ejemplo, si el hombre está conocido, si la gente está encontrando, si no hay más gente. No es que no hay nadie. No hay nadie. Para que el hombre está aquí. y no se interesa. La segunda parte de cada quien la tiene a surgir de 3 años. Por eso, no se interesa. Si la segunda parte del estufa, esta es la segunda parte de cada quien se hace. Y si no se interesa, no se interesa en los dos. Si nos hicieron la vida y nos hicieron la vida, nosotros nos hicimos el mundo. Pero no hay nada. Si Dios nos hacía mucho. Los niños se han creado en un gran impacto. Y si hubiera de ser 90% y si hubiera de ser 90%. Y si hubiera de ser 90% y si hubiera de ser 90%, se hubiera de ser 53% y se hubiera de ser. Y si hubiera de ser como un poquito. Pero si hubiera de ser un problema en nuestra vida. Pero se hubiera de ser una manera muy alta. y los que se apacan en el mundo, se apacan en el mundo y se apacan en la tierra, y la gente se apacan en el mundo. Y el mundo se apacan en el mundo, se apacan en la tierra. Se apacan en los que el mundo se apacan en la tierra. Y esto es el problema. Ahora, nosotros les debes perder. El gobierno no se le tomó tanto. El gobierno no se le tomó tanto. Las personas están d嘛. ¿Me dicen? Pero, a lo que los escaneamos, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Entonces, nosotros nos hemos visto en el primer estroco. En primer estroco, las gnomes, la acudiam y la acudiam y la terroco, el tercer estroco, la acudiam y la acudiam. Nosotros hemos visto en los estrocos. Y entonces, con 20% de los estrocos. Pero si tenemos que ver este estroco, no. Las cosas que existen, por lo que sonido de la ayuda del mundo. Si hay también una ayuda de tipo de tipo de teléfono, no sonido del mundo. Después de no saber nada que sea la salud. Esto es que los que vean tipos de teléfono y el tipo de teléfono. Tenemos que ter cuidado si. ¡Cantar nada! en este momento, el que le dio, se hizo su mamacidad. También, el que se hizo su mamacidad, se hizo su mamacidad, y el que hizo su mamacidad, etc., se hizo su mamacidad. En el momento, en el momento, se hizo mi mamacidad para hacer la mamacidad, y se hizo su mamacidad. Es verdad que se hizo. Pero ya sabemos que todo el mundo se comió. Si no se hizo su mamacidad. La luna es muy importante. Pero se nos ha gustado mucho. Y esto es algo que nos ha gustado. Y esto es algo muy importante. Esto es algo que no nos ha gustado. Entonces, esto es lo que nos hagan. y la 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 Por lo que en ese momento, si les llamamos, les llamamos se llamamos por algo. Si, una vez miramos las cosas, los que vivamos en las las asmas, los que vivimos simplemente se llamamos a las asmas. De repente yo les llamamos a las 2 semanas, con las vajas grandes del malas. Así se distrae. No, 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 no. El No, 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 no. No, no no se les dañe. No se les dañe, no se les dañe. Si se me cont簸 el ratón, de acuerdo con ella, voy a decir que ya te dijeron, de acuerdo a estaость. Fue una oportunidad que se te dejan la vida. Si, se te dieron a la vida, lo que se te dijeron, que no es una vida. De acuerdo con un libro, ¿verdad? La palabra es un universo, no hasice que no nos descanso a nadie, la palabra El seré un hombre. y le dice el nombre de los más nos hagan. Ahora, no se llama por las personas que han sido abiertas. No se llaman los pasos. 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 El Aún es un juicio, lo que queremos decir es que es un ruido más tolerable. Sin embargo, si la gente ha hecho un ruido más claro, tiene la gente que pide mucho que el haces. Y es un poco sobre el reuso. Pero con un ruido más de bumbes, el reuso se hizo un ruido más claro. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero si lo dices, también haría intolerabilidad de otros los mercados, y esto no tiene problemas con los tipos de gripe. O sea, grey es el sector de su hogar. Es como un sector de su hogar. De hecho, no tiene que responder, pero nosotros no tiene que encontrarle tratamiento. Los gramos estaban en el sector de este hogar. Y cuando los casos están viviendo, que quiere no tener un hogar de rango que contratan dentro de las garras, en la parte de la agricultura, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. El cipulés es la nación del Hapel. El cultivo es el cipulés de otros grupos San Marcos, el cipulés es el Hapel. Un Hapel de San Armas y de las Cipulés de la Brivillaga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pero si te lleves una crisis, no nos hayan. Si te lleves una crisis, te lleves un cambio en el cuerpo, redjones puntos azules y en tan solos. Y o más, te lleves una crisis para que tu. Assim, por lo tanto, la vida que los otros años, se interrumpen en un año y hasta el año. Por lo tanto, el despecialismo de todos los años y suscríbete a una visión de un espacio muy interesante de un espacio en el presente. Un gran perdón sobre el sol. Ahora, el sol se desestimó en cuanto al corazón. Y si el sol se desestimó en cuanto al corazón, al devuelve el sol. Si de las sardas, te preocupes con buena Government. Según el sol se desestimó en cuanto a la vida. Pero lo que no da más que la vida de su despertar. Del sol se desestimó en cuanto al corazón. Si hay otros sẽ desestimó en cuanto al corazón, y si hay otrosacos se desestimó en cuanto al corazón. Nosotros mismos se han mantenido sus propios y se han mantenido sus propios. Se han mantenido sus propios, se han mantenido a sus propios. No, si los propios, se han mantenido sus propios propios. ¿Cuál es el sentido de la humanidad? La vida es la vida. que estemos en el caso de la enfermedad. Ya no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. y que el mundo se descanse en la estación de la enfermedad. Esto es un tipo de enfermedad que se les dañe a la enfermedad. Esto es un tipo de enfermedad que se les dañe. Vuelos de los pacientes y no se resguen. Con los pacientes en el corazón, los pacientes han acompañado. Asi que el proceso se desistió en la crisis, en la sociedad. El sustentador es como un sustentador. En pesar de la vida, el sustentador está electrónico en el mundo y el sustentador para tenerla sobre el sustentador. Seguimos en el momento, que nos sigan en el momento, que nos sigan en la vida, y no están muy mal en cuenta y si no dijeron, que como un rato, en el próximo año el día del día resuelve y ya han visto porque se ha llegado a ser de un error genético pero si anábamos la gente tiene algo sino que uno no se puede cuando el de blanco en el rato de una vez y hay algo que le dijeron Pero nosotros estamos viendo esta vida. Esta es una vida muy buena. Esta es la vida. Pero nosotros estamos viviendo. Si nosotras, nuestros hijos y los hijos, nosotras, 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 Si, usted se reque en un emozio. Por eso, la salud de 73 años, que es posible que la salud no ha caido sin irreverente. Sin embargo, la salud antiguamente ha sido así. Cuando se sienta a su hogar, se sienta a su hogar. Cuando se senta a su hogar y a su hogar, no se senta a su hogar. Entonces, será una cosa que hay aquí de ambos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En los últimos días, el mundo se hacía. La gente estaba contando que no se había conocido. En los últimos días, la gente se encontraba en el mundo. La gente estaba contando que, como ellos estaban, se me quedaron con el mundo. Entonces, yo pienso que no lo hiciste. Pero yo creo que sí. Yo creo que no lo hiciste. Yo creo que no lo hiciste. Yo pensé que no lo hiciste por una vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nunca debajo de los que nos hicimos la propiedad de un miembro. Y se dicen, si se va a la peña de система, se va a gustar y al ir a la parte de traneo. Si no se va a dar la peña en medio de la habitación. Pero no se va a la peña en un traneo. Pero no se va a pasar el traneo. Pero si se va a pasar el traneo, se va a pasar el traneo de la parte del traneo. Si no se va a pasar el traneo de system, nos vamos a pasar el traneo. No se va a pasar el traneo. y los niños tienen líneas. Ellos tienen un problema de las las bombas. Ellos esperan que los tienen encogados. Ellos esperan que los niños se han llevado a la distancia y se les van a la estrategia. No tienen otro problema. Ellos se van a la fgan y se levanten, Buenos días. Antes del día, nos estaremos con la salud. Con este tiempo nos desgracémos de todo el mundo. Cuando se reconoció, nos sentimos a cuidar de lo que recibimos. Arriba, nos sentimos a cuidar de que el hecho es que nos respira. Ya que se conmigo se llenía antes de entrar a la luna, y que se conmigo al malo. Y si conmigo, yo soy desierto. Además, hay una cosa que sale en la gente. La gente que tiene que ver a su bien, que a su bien, a su bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.